Ataviadas con sus trajes de vistosos colores, los integrantes del grupo de danza folclórica del Instituto José Trinidad Reyes, junto a su banda de guerra, cruzan el puente ferroviario que está frente a Expocentro. Luego, los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés se bajaron del tren junto a los invitados del día y también cruzaron el puente ferroviario. Mientras la banda de guerra del José Trinidad Reyes hacía sonar los instrumentos. Así ingresaron al recinto ferial Expocentro y luego, en una corta ceremonia y después de las palabras del presidente de la Cámara de Comercio, el señor Emin Abufele Marcos, y de la bendición del acto por el padre José Antonio Canales, se cortó la cinta simbolizando el inicio de la Expo Juniana 2015. Así es que estamos en feria en el barrio más grande, más trabajador y más divertido del planeta, llamado Honduras. Con edición de Mariano Rodríguez y Saldívar, Rafael Platero, Noticias Canal 10.